¿Qué tal? Empezamos el tema número 2. Impacto de las prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Impacto en las funciones del sistema de educación superior. En la lección anterior describimos tres funciones de un sistema de educación superior, que fue educación, investigación y servicio a la sociedad o proyección social. Las iniciativas innovadoras de enseñanza y aprendizaje descritas anteriormente impactan principalmente en la función educativa de las instituciones de educación superior, pero tienen el potencial de extenderse también a otras funciones del sistema de educación superior en el futuro. Por ejemplo, los entornos de aprendizaje en línea también son un banco de pruebas para la investigación sobre el comportamiento de los estudiantes en línea. Además, el establecimiento de entornos de aprendizaje en línea a menudo requiere la cooperación con entidades ajenas al sector de la educación superior, estrictamente hablando, lo que contribuye a desdibujar los límites de la universidad y fomenta el desarrollo de actividades de proyección social. Hablemos del impacto en las relaciones entre los componentes del sistema de educación superior. A nivel individual, todas las prácticas innovadoras examinadas, que es aprendizaje en línea, aprendizaje híbrido y aprendizaje basado en problemas, sugieren una relación más cooperativa y horizontal entre los actores directos, en particular académicos y estudiantes. Los estudiantes brindan más aportes a las tareas que tradicionalmente realizan los académicos, mientras que los académicos participan más directamente en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, asesoría y tutoría. A nivel institucional, observamos patrones intensificados de cooperación en todas las prácticas examinadas entre actores directos e indirectos, incluyendo cooperación voluntaria entre las instituciones de educación superior, cooperación entre instituciones de educación superior y empresas privadas. El aumento de la cooperación aparece así como un mecanismo que se adopta para poner en común los recursos existentes, adquirir nuevos recursos y compartir el riesgo y también algunos de los costos incurridos por la implementación de prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. El aumento de la cooperación no contradice la creciente competencia que también notamos entre las instituciones de educación superior, como se discutió anteriormente. Los dos aspectos coexisten y se manifiestan como distintas respuestas individuales e institucionales en diferentes niveles y contextos geográficos o socioeconómicos. Las relaciones entre individuos e instituciones también se alteran, como se desprende de algunas formas de conflicto entre las nuevas y las viejas formas de enseñanza, aprendizaje, relaciones universidad-facultad, universidad-proveedores externos de tecnología, derechos de propiedad intelectual, entre otros. Un ejemplo particularmente relevante en este sentido, con el potencial de generar cambios aún más importantes en el futuro, está el surgimiento de profesores estrella y el surgimiento de nuevas configuraciones de poder y privilegios que los profesores de primer nivel pueden tener en sus instituciones de educación superior de origen, frente a otro personal académico menos exitoso o nada involucrado en cursos en línea. El análisis de los factores contextuales dentro de los cuales surgieron las prácticas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje examinadas aquí, destacó dos factores principales que influyeron en la configuración de una práctica innovadora a saber, factores de nivel institucional regional y factores institucionales de nivel sistémico nacional. Las primeras se refieren a las características organizativas específicas de una institución de educación superior, que interactúan con su entorno directo y que permiten el desarrollo de una práctica innovadora, mientras que las segundas se refieren al contexto sistémico más amplio y que desciende del contexto político dentro del cual está inmersa una institución de educación superior. La interacción entre los factores institucionales regionales y sistémicos nacionales en realidad refleja un continuo que varía entre enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, así como innovaciones localizadas y de gran escala.